Te recomiendo que se mantengan alejados del peligro. No vaya a pasar como hoy y a lo mejor otro inocente salga perjudicado. ¿Por qué no es más claro? ¿A buen entendedor? ¿Vas a reconocer a ese naco que viene en camino como tu sobrino? Es el hijo de mi hermano. Y un hijo es lo más importante en la vida de una mujer. Y si un niño es tan importante, entonces tú y yo ¿por qué no hemos tenido un hijo? He sido paciente contigo, Ignacia. Acepto. Me voy a ir a vivir contigo. ¿Qué? Tienes mucha razón, Tomás. La vida es muy corta y la verdad es que ¿para qué seguir perdiendo el tiempo? No estás solo. Tienes a mí también. ¿Y esa maleta? Me voy a Corpus Christi con la tía Chole. Ya no quiero estar más aquí en Los Ángeles, papá. Esto se acabó, ya. ¡Pedro Pérez! ¡Tú eres mi dama, mi gran amor! ¡Buenos días! Oye, no tengo idea cómo te aguanta el cuerpo. Lo tengo bien entrenado. ¿Tienes hambre y quieres que te prepare algo de desayunar? Sí, sí. Siéntate. ¿Qué? ¿Todo bien? A tu edad yo hacía los mismos gestos cuando me preguntaban cómo estaba. Eso es lo bueno de ser joven. Hay veces que me gustaría volver a tener tu edad. Es tan simple todo. Bueno, pero tu vida no parece ser muy complicada, ¿eh? Bueno, pero eso no quiere decir que mi vida haya sido fácil. A veces no se tiene la posibilidad de decidir. ¿Eso lo dices porque mi mamá te lo va a irte? Sí, entre otras cosas. Y tú pensarás que fui un cobarde, un padre sin corazón, que fue capaz de abandonar a sus hijos. Pero no fue así, ¿eh? Créeme, ya te darás cuenta. Abandonar un hijo es lo más doloroso que existe en el mundo. Es un dolor que no se pasa, que no se perdona nunca. Los hijos son los hijos, Rubén. Pueden pasar los años, puedes vivir lejos de ellos, o en el peor de los casos, no haberlos querido tener nunca. Pero tarde o temprano, la vida se encarga de juntarte con ellos, de hacerte saber lo importantes que son. Yo daría todo por recuperar cada minuto que no pasé con ustedes. Pero la verdad no dependía de mí. Y los errores que uno comete a esa edad en donde uno no le importa nada y todo da lo mismo, pueden costar muy caro a futuro. De verdad, créeme. Voy a atarte tu desayuno. Con permiso, Ignacia, ¿estás ocupada? Es que estaba dando una vuelta por la obra y pasé a despedirme. Ya me voy. No, 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 claro. Hola, señora Gina. De hecho, tiene unos minutos, porque vino justo el momento que más la necesitaba. ¿A mí? ¿Algún problema con la empresa? No, 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 la empresa va muy bien, pero siéntese, por favor. Es la vida, señora Gina. Quisiera tener toda la experiencia del mundo para poder resolver algo, pero necesito ayuda. Soy toda oídos. No tendré muchos estudios, pero experiencia me sobra. Bueno, quiero y la verdad no sé cómo, pero quiero fundar una organización para madres adolescentes. Ay, mi ángel, ahora sí que me sorprendiste. Sé que eres una buena muchacha, pero una organización. No, ¿y eso se te ocurrió así de repente? Estoy buscando asesoría. Es que quiero ayudar a Lupita. No solo porque mi sobrino viene en camino, sino porque quiero apoyar a las muchachas adolescentes que tienen que enfrentar la maternidad solas. Ay, ojalá en mi época yo hubiera tenido una amiga como tú. Digo que si hubieran existido esas organizaciones, alguna de mis amigas no hubieran pasado por todo lo que pasaron al embarazarse. No se trata de fomentar el embarazo adolescente, pero me puse a pensar en la cantidad de jovencitas que son madres solteras y no tienen recursos y no saben qué hacer. Pues se deben sentir terribles, deben de sentir mucho miedo. Y pueden cometer muchos errores fatales. Exactamente. Por eso me quiero meter de lleno en esto. Y pues, la verdad, de paso le quiero dar una lección a mi marido y a mi hermano. Les quiero demostrar que si las mujeres caemos por guerreras, nos levantamos. Cuentas con mi apoyo. ¡Jepa! Ay, Rubén, ¿por qué siempre te apareces así? ¡No me espantes! ¿Por qué no te pones una campana en el cuello y así sabemos que andas por ahí? ¿Y ahora? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan raro? ¿Te diste cuenta de que tu padre es un inútil y quieres regresar a vivir aquí con nosotros? No, no, no. Fíjate que no. ¿Sabes qué? Estoy muy sacado de onda por lo del otro día. ¿Sacado de onda? ¿Qué quieres decir? ¿Qué le dijiste a la familia de Lupita para que me dejaran de molestar, eh, mamá? Ah, ¿ha dado resultado? Pues sí, sí, sí ha dado resultado. No he sabido nada de ella. ¿Viste? Te lo dije. Pero quiero saber qué les dijiste. A ellos nada, solo hablé con esa niña. No tiene ningún problema en no volver a verte jamás en la vida. Por eso, mamá, quiero que me digas qué le dijiste a Lupita. ¿Qué hablaste con ella? ¿Y para qué quieres saber? En este caso se cuenta el santo, pero no el milagro. ¿Acaso te preocupa lo que piense o no piense esa mocosa? No, 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 no. No, no es eso. Bueno, pues entonces, la verdad es lo mismo. ¿Cómo? Tú no la conociste nunca, aquí no pasó nada. Santo remedio. Lo que es seguro es que no te vas a volver a ver ni con ella, ni con su bastardo. Guau. Al parecer es cierto eso de que eres capaz de hacer cualquier cosa, mamá. Por mi familia, sí, cualquier cosa. Lo que cualquier madre haría, Rubén. Ni más ni menos. ¿Entendido? ¿Esto se acabó? ¿Cómo que esto se acabó, mija? Explíqueme, porque no lo entiendo. Todo, papá, todo. Esta vida, mis planes con Pedro, mi futuro con él, que cada vez es más incierto, papá. Pero, 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 mija, ¿cómo por una peleita tonta? Y, pues, ¿a poco se va a ir usted desde aquí, de la ciudad? Pues, no es para que sea... Ninguna peleita tonta, papá. Yo con Pedro no tengo ningún futuro. La verdad es que ni siquiera sé si alguna vez tuvimos futuro o no. Mi vida entera está con él aquí, en esta vecindad. Por eso no me puedo quedar. No quiero, no quiero. Ya, papá, perdóname. Pero, mija... Es que yo hice todo lo posible para que las cosas funcionaran. Pero, pues, desde que Pedro empezó a trabajar en esa obra cerca de esa gente, algo pasó, algo se rompió, papá, tú lo sabes. Pero, mija, ¿cómo? ¿Me va a dejar usted solo aquí? ¿Usted quiere que yo deje de sufrir? Claro, pues, ¿cómo no voy a querer? Entonces, ayúdame con la maleta. Ese es el primer paso para que yo pueda superar esto. Por favor. Lupita. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine porque tengo que hablar contigo. A ver, pensé que había quedado muy claro que tú y yo ya no teníamos nada de qué hablar. Yo no te he ido a buscar así. ¿Por qué me estás molestando ahora a mí? ¿Qué fue lo que te dijo mi jefa, eh? ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes dos, Lupita? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Ella no me dijo nada. Por eso es que vengo aquí a preguntarte. ¿Qué te dijo? Nada que te importe. Por favor. Yo me acabo de dar cuenta que mi mamá no es la persona que yo creía. Necesito que me ayudes, Lupita. ¿Ayudarte a ti? ¿Y yo por qué tendría que ayudarte a ti? Yo, una naca que vive en Estela y ayudándote a ti, por favor. Mira, eso fue una tontería que yo dije. Perdón. ¿Una tontería? Si lo dijiste muy en serio. Es más, hasta creo que ha sido lo único en serio que has dicho en toda tu vida. ¡Acéptalo! ¡No seas un cobarde! Pero ¿sabes qué? Esta naca que ves aquí va a sacar adelante a su hijo. Todo lo que él necesite yo se lo voy a dar. Y es más, ¿sabes qué? A lo mejor hoy me voy a vivir a tu vecindario y cuando se vea no se voy a voltear a ver. ¿Qué te pasa? ¿Lupita? ¿Este muchacho quién es? No es nadie, mamá. Nadie. ¿Cómo que nadie? Es el de la moto. Tú eres el que dejaste embarazada a mi hija. Tú eres el hijo de Estela. No más. Vine a resolver un par de pendientes y a saludarte, mi amor. ¡Qué sorpresa! No me vas a saludar. Claro. Hola. Así no. Así. ¿Qué pasa? No me digas que aparte de que siempre tienen dolor de cabeza, ahora me vas a negar un beso, mi amor. Pues es que puede entrar alguien, Tomás. Eso es todo. ¿Qué? ¿Quién te dio esa rosa, Ignacia? ¿Por qué conoce usted a mi mamá? Eso da lo mismo, muchachito. ¿Cómo te llamas? Rubén, ¿pero por qué la conoce? Esta conversación se acabó aquí. Rubén ya se iba. No es un buen momento para hablar ahora. Ah, no. Entonces, ¿cuándo va a ser un buen momento, mija? ¿Cuando estés dando a luz en el hospital? ¿Y tú? ¿Cuándo pensabas venir a esta casa a conocer la familia de Lupita? Es lo menos que puedes hacer. Venir y dar la cara. A ver, a ver, a ver. ¿Dar la cara? ¿Conocer a la familia de Lupita? Al parecer, usted no está bien enterada de cómo están las cosas, ¿verdad, señora? Ah, ¿y cómo se supone que van a ser las cosas? Dije que esta conversación se acabó. No, fíjate que no. Yo quiero que este mocoso me diga cómo van a ser las cosas. A ver, ¿qué planes tienes? ¿Planes? Bueno, pues, su hija acaba de decidir que ella y yo no nos vamos a ver nunca más. Así es que cualquier preguntita que tenga, hángasele a ella. Ay, mira, qué fácil. Qué fácil se ve la vida desde tu mansión, ¿verdad? Pero de esto tú no te vas a zafar tan fácil, ¿eh? Vete, Rubén. Déjanos solas. ¿Pero para dónde se va a ir este muchacho si yo no he terminado de hablar? ¡Rubén! ¡Ven acá! ¡Rubén! Ni se te ocurra regañarme ahorita, mamá, que no es el momento. Lupita. ¡Lupita, ven acá! ¡Lupita! No te vuelvas a tener a dejarme hablando sola, por el amor de Dios, Lupita. ¿Y ahora qué quieres, mamá? Ay, ¿cómo es eso de que le dijiste a ese baboso que no lo querías volver a ver más? ¿Que acaso no sabes lo difícil que es criar un niño tú sola? Ay, ¿sabes qué? Ya me he repetido hasta el cansancio que esto no va a ser fácil, pero yo me voy a encargar de que sí lo sea. No te preocupes. Ya estoy cansada de que ellos me humillen. Lupita, ¿para dónde vas? Lupita. ¡Mucosa! ¿Es el próximo fin en la lucha, güey? Sí, sí, sí. ¿El fin? ¿El sábado, no? El sábado. ¿Qué onda, eh? ¿Pedro? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Con permiso! ¡Pedro! ¡Ya lo van a las 9-11! ¡Al 9-11! ¡Ya lo van a las 9-11, hombre! ¡Pedrito, ¿quién te hizo eso, amigo? ¿Quién te hizo eso? ¿Estás bien, qué queda? ¿Estás bien? ¿Estás bien, estás bien, Pedrito? ¡Levántate, Pedrito! ¡Aquí estoy!